rechazamos el hecho en el cual perdieron la vida tres personas en el municipio de salgar ayer sobre las 11 de la noche se presentó un triple homicidio en la vereda los andes a una hora del casco urbano del municipio allí fueron asesinados un hombre de 25 años otro hombre de 22 años y un menor de edad de 16 años estamos trabajando de la mano de la policía nacional de la fiscalía general de la nación para esclarecer este nuevo hecho que enluta al suroeste de antioquia vamos a seguir trabajando con toda la fuerza para esclarecer este hecho y seguir trabajando por la seguridad en el suroeste del departamento